La emergencia hídrica en toda la provincia, más allá de las lluvias, tiene que ver con las crecidas y hay un trabajo intenso de las flamantes autoridades de la provincia, entre ellos Lisandro Enrico, el Ministro de Obras Públicas, que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Y estos primeros días de gestión tuvieron que ver con eso, ¿no? Con la emergencia hídrica en la agenda, entre reuniones y recorridas. ¿Qué evaluación se está haciendo a esta hora, Ministro? Mira, estamos fuertemente abocados en todo el territorio, en relevamiento, la presencia y las acciones concretas en cada lugar. Desde el segundo día de gestión del gobernador Pujaro, ya empezamos con el problema. El día martes fue la primera fuerte de las lluvias. Y a partir de ahí, todos estos días, hoy también tenemos un día de precipitaciones. Estamos registrando problemas en la localidad de Coronda. El día viernes fue en Villocampo. El día martes en la localidad del Trébol. Permanentemente estamos teniendo lluvias convictivas en algunos lugares que generan abnegamiento, pero estamos desplegando la mayor presencia y el control en todas las localidades con riesgo. ¿Y en qué consiste la asistencia del Estado provincial, más allá de algunas reuniones que han alcanzado a tener justamente antes de que las lluvias compliquen aún más el panorama? En primer lugar, es la asistencia de la Secretaría de Protección Civil que conduce Marcos de Cajadillo. El primer problema que uno se encuentra cuando tiene fuerte lluvia o cuando se caen de golpe 260 o 320 milímetros en pocas horas, como nos pasó en la localidad de Villocampo o de El Trébol. Lo primero es el contacto con Protección Civil, que son las primeras medidas. Personas que tengan que ser autoevacuadas, evacuadas, defensas de bordes de tierra, etc. Eso es lo más importante y lo primero. O inclusive la asistencia para justamente llegar a reforzar alguna línea de defensa de ingreso de agua. Y después está ya la intervención de algún área de gobierno, como por ejemplo puede ser la Dirección de Vialidad o la Secretaría de Recursos Hídricos, que cuente con algún equipo para poder reforzar alguna obra ya con movimiento de tierra o de suelo, con alguna apertura de alguna alcantarilla, y también relevar obras que son de importancia. Por ejemplo, en el caso de Santa Fe, tenemos en marcha una obra importante con una empresa que tiene que hacer un relevamiento y un control de todas las defensas de esa ciudad, con lo cual es importante seguir esa obra. Son obras que llevan tiempo, que son difíciles sostenerlas en estos tiempos, con estas dificultades económicas, donde a veces no hay posibilidad de establecer un precio razonable, pero bueno, son las medidas que estamos tomando en los primeros momentos. Y esta obra, como otras, que son obras de defensa, obras de recanalización, de mantenimiento, tenemos que seguirlas de cerca. Bueno, y en ese sentido también va a haber aportes económicos, apoyo a municipios y comunas más complicados, ¿no? Es lo que por lo menos se anunció en las últimas horas. Exactamente, eso también es parte de lo que es la asistencia. Justamente hay convenios con algunas municipalidades y comunas para que desarrollen directamente ellos reparaciones, reparaciones de estaciones de bombeo, fortalecimiento de defensa. La defensa es como un gran cordón de tierra, una montaña de tierra para que se entienda por la gente, que hace protección del ingreso del agua. Pero también tenemos convenios con comités de cuenca. De hecho, el día miércoles, por la tarde, el gobernador Maximiliano Pujaro va a recibir a todos los comités de cuenca de la provincia, que son alrededor de una treintena de comités de cuenca. Los comités de cuenca son asociaciones de productores de diferentes lugares del interior de la provincia, que de alguna manera actúan y realizan obras para mantener lo que se llama la cuenca, así por donde sale el agua de ciertas localidades. Son instituciones fundamentales en la colaboración con el gobierno de la provincia. Nosotros entendemos que esta colaboración es importante, sobre todo en estos momentos, y esto va a ser el día miércoles a las 15 horas en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Y a las 13 horas, obviamente, el gobernador va a presidir la constitución de la Junta Provincial de Protección Civil, que ya viene funcionando en términos de operativo, pero que va a tener su formalización institucional el día miércoles a las 13 horas. Una agenda cargadísima, entonces, en torno a este tema. Y a propósito, el gobernador Pujaro estuvo en Buenos Aires con el ministro de Infraestructura. Supongo que hubo una charla también en ese sentido. ¿Qué es lo que se espera, no? Pensando que ya hay un gobierno nacional que anticipó no va a haber nuevas licitaciones y no va a haber obra pública, al menos en el corto y mediano plazo. ¿Con qué expectativas ustedes ven lo que viene? Mirá, lo vemos con preocupación porque, en realidad, la interrupción de la obra pública de parte del gobierno nacional es un problema para la provincia de Santa Fe y para todos. Yo te puedo decir cuáles son las más urgentes y los mayores problemas que vamos a tener. En primer lugar, el tema de las rutas. Porque por Santa Fe, por la provincia de Santa Fe, pasan muchas rutas nacionales de alto tránsito por todos, como la ruta 11, la ruta 178, la ruta 33, tramos de la ruta 8 o de la ruta 34. Y no hay mantenimiento. Ya no estoy hablando de que hacen falta horas nuevas, importantes, como intercomunicadores, autovías, autopista. Ya sabemos que es difícil de hacer ahora. Pero lo que es el mantenimiento, cuando digo mantenimiento, es la repavimentación, los bacheos. Eso está dejándose de hacer y no hay un plan de trabajo en ese sentido. Y después hay obras que se financian con fondos nacionales que también corren riesgo de ser interrumpidas. Obras de vivienda, obras de hábitat, algunas obras hídricas también, gasoductos. O sea, es un panorama bastante complejo. Y la verdad que lo que el gobernador ha recibido es la posición hasta ahora de suspender la obra pública, lo cual implica también algo muy importante que quizás no se tiene en cuenta. Suspender obra pública es decirle a una empresa que no siga trabajando, que no se le va a pagar. Esa empresa son muchos obreros, muchas familias que dependen de ese trabajo. El impacto de la pérdida de trabajo también es un tema que hay que tener en cuenta. Yo creo que en eso, ese costado laboral y social no debe perderse. Y además pensando que están las obras en marcha y que tampoco hay certidumbre en cuanto a su continuidad, siguen las que tienen que ver con el compromiso de la provincia. Así lo había manifestado el gobernador Pujaro. ¿Ustedes están evaluando cómo hacer para cumplir con esos objetivos? Sí, por supuesto. Como bien lo decís, el gobernador Maximiliano Pujaro instruyó a todos para que de alguna manera se continúe el nivel de trabajo y de obra pública en la provincia. Obviamente dentro de las posibilidades económicas. Ya veníamos teniendo una paralización de algunas obras provinciales que se neutralizaron, como se dice, se suspendieron, demoras en los pagos en las mayorías de ellas y obras nacionales también. O sea, el problema de la obra pública paralizada no empieza con el gobierno de Javier Vilei. Desde el gobierno de Alberto Fernández ya del mes de marzo hay obras que se paralizaron por completo y bueno, algunas son muy importantes como por ejemplo denominarte lo que es la protección de la cascada del Arroyo Saladillo en Rosario, que una obra que si no continúa haciéndose pone en peligro un puente de comunicación fundamental entre la ciudad de Rosario y la ciudad de Villa Honor Galvez. Esto ya venía pasando con el gobierno de Massa. No se venían haciendo las obras, las obras hídricas. Obviamente que esta gestión clarifica mucho más la situación hacia adelante. Pero el gobernador Ullaro y el ministro de Economía están justamente en esta tarea de viabilizar los fondos para que podamos retomar el ritmo de obra que tenemos en la provincia de parte de vialidad, de vivienda, de hábitat, de distintas reparticiones. Ministro, le agradecemos mucho el contacto. Por supuesto quedamos a disposición y vamos a seguir de cerca todo lo que tenga que ver en particular con la emergencia hídrica, algo que nos toca y tan de cerca también. Que tenga buen día. Bueno, cómo no. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muy amable. Lisandro Enrico, el ministro de Obras Públicas de la provincia, con dos novedades. A las 13 el miércoles, Maximiliano Pujaro va a encabezar lo que va a ser la constitución oficial del Comité de Emergencia por la situación hídrica y luego se va a reunir también con los representantes de toda la provincia. Una reunión que está prevista a las 15 en casa de gobierno a través de los comités de cuenca. Así que forman parte de la agenda de la semana para ya ir teniendo en cuenta, más allá de las precipitaciones que son abundantes en gran parte de la región. Y complican aún más el panorama.